Una pregunta en español, por favor. Te quería preguntar sobre Dani Ceballos. Todo parece indicar que la madre está interesada en este caso en negociar por la venta del jugador, Dani Ceballos. Según parte van a ser aproximadamente unos 30 millones de libros, lo que van a pedir para el jugador. No sé en este caso, ¿qué opinas al respecto? Considerando sus prestaciones, esta temporada puede resultar que es una auténtica guerra, en este caso, ¿verdad? ¿Puedo preguntar en español? En español. En español, ok, sorry. Es muy pronto. Es muy pronto, yo creo que... Primero, Ceballos está dando paso de aquí, está jugando con regularidad y desde luego yo sé que tiene potencial para explotar muy grande y todavía está en el principio. Siempre hay una adaptación a la Premier League, prácticamente le pasa a todos los jugadores y él está en ese proceso. Yo lo quiero acelerar y estamos procurando también las ganas que él tiene que se transmitan con ese rendimiento en progresión que queremos. Ha hecho buenos partidos, otros partidos le ha costado un poco más, pero es normal. Pero es demasiado pronto para hacer una evaluación y para poder decir que queremos incorporarle en unas condiciones, porque yo creo que incluso todavía estando en octubre todavía queda mucho para ese proceso. Y además, mi objetivo final con Ceballos es que nos dé todo su potencial, que sea capaz aquí de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos colectivos, que ayudándonos a los individuales y luego, por supuesto, todo lo que sea positivo y todo lo que sea poder seguir contando con él, pues sería magnífico. Gracias.